Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y vía Zoom tengo a Felipe Ezeiza. Felipe es el ganador del concurso a poesía joven Rafael Cadenas correspondiente a este año, y para mí es un honor darle la bienvenida en la mañana de hoy. Felipe, qué gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. A ver, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿Y desde qué edad escribes poesía? Escribo poesía desde que era niño, aunque en la poesía las edades cambian muy rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escribía mucho en la adolescencia, sin embargo, existe una diferencia muy importante entre lo que escribía cuando era adolescente y lo que escribí ahorita. No, por supuesto, pero lo importante es que desde chiquitico estás escribiendo poesía, o sea, que había algo que te llamaba la atención, o sea, ¿cómo entraste al mundo de la poesía? Mi mamá escribe, mi mamá escribe, solamente que a ella no le gusta la dinámica de publicar y ese tipo de cosas, pero es una gran lectora y una gran escritora. Un gran escritor siempre primero es un gran lector, eso se lo digo yo siempre. Sí, totalmente. Si tú no lees, no escribes, y si tú no lees mucho y buena literatura no escribes bien, no vas a escribir bien jamás. Exactamente. Bueno, pero bueno, pero animo a tu mamá, si tu mamá escribe como tu hijo, pues que publique, porque de verdad que... Ajá, entonces, ¿tu mamá fue quien te inspiró, tu mamá que te recitaba poesías cuando eras niño o algo así, que tú dijeras, me gusta esto? Sí, y la veía escribiendo, por ejemplo, y leía sus poemas, y para mí esa fue la primera inspiración. Después, cuando estuve un poco más grande, que ya era adolescente, entre muchas cosas que pasaron, me uní a un grupo de dramaturgia en los teques. Entonces, estábamos escribiendo obras de teatro sobre el mundo aborígenes, y nada, a partir de ahí empezó toda una dinámica de conocer personas que estaban en el medio y que me fueron incentivando. Qué bien, y eso de escribir sobre los aborígenes, también, o sea, ese interés, ¿cómo vino de un grupo de muchachos? Eso vino porque el grupo se formó por el poeta Pablo Molina, que es un poeta importante aquí en los teques, y él siempre ha tenido inquietud por trabajar con los jóvenes, pero él es un señor súper mayor, dos generaciones más arriba. Ajá, bueno, como yo. Sí, y nada, él tuvo esa disposición de reunir a un grupo de jóvenes para trabajar sobre el tema, y en principio era un taller, era algo muy puntual, íbamos a trabajar un par de meses, y nos quedamos trabajando juntos como cerca de dos años. Guau, ¿y siempre fue de dramaturgia, o la dinámica los llevó a la dramaturgia? No, en principio la idea era dramaturgia, hicimos como, no sé, tres o cuatro piezas, de ellas se presentó un monólogo aquí en los teques, que estuvo muy lindo, y luego ya nos reuníamos para hablar de otras cosas, de literatura, entonces se convirtió en un lugar de tener conversatorios, y algo muy chévere. Oye, qué bien, ¿no? Porque que unos muchachos jóvenes, ¿cuántos años tenías en ese momento? Hablaste de que eras adolescente. Sí, tenía entre 15 y 16 años en ese momento. No es común que unos muchachos de esa edad y menos en esta época se reúnan a hablar de literatura, ni hacer dramaturgia, ni mucho menos escribir poesía. O sea, que hay aquí alguna chispa, de verdad, qué bueno que se engancharon en eso, ¿no? Lo celebro de verdad. Gracias, gracias. Después, siento que, por ejemplo, esto ya es más reciente, pero a partir del concurso Rafael Cadenas, yo quedé de finalista en la sexta y la séptima edición, las dos ediciones pasadas. Y cuando tú quedas de finalista, ellos te dan la invitación a participar en el taller de creación y reflexión poética de la Poeteca. Es un taller sumamente genial. ¡Guau, qué bien! Y es un diplomado que dura un año, y te dan una beca, te dan una beca para ese diplomado de un año, con el poeta Arturo Gutiérrez Plaza, con Lázaro Álvarez, con el profe Luis Miguel Izaba, que son grandes poetas venezolanos. Claro, bueno, imagínate, o sea, de ahí vino una inspiración y un conocimiento enorme. Pero te voy a pedir que te quedes en línea, porque ahorita vamos a ver música y ya regresamos contigo. Ya venimos con Felipe Seiza, ganador del premio de Poesía Joven Rafael Cadenas. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, nuestro invitado a esta hora es Felipe Seiza, ganador del premio de Poesía Joven Rafael Cadenas. Me estabas contando que como quedaste finalista en la sexta y en la séptima edición, te dieron una beca para estudiar en la poeteca, además de la mano de unos grandes poetas. Ahí eso me imagino que sería un punto de inflexión en tu vida como poeta. ¿Verdad, Felipe? Claro, porque en mi caso yo no estudié letras, yo estudio psicología. Entonces, aunque soy lector y tengo una buena biblioteca en mi casa, no es igual leer de manera desordenada, por más curioso que seas, a tener una guía y el diplomado no solamente es un taller de un año, sino que hay distintos módulos en donde se reflexiona sobre poesía española, ensayo poético, poesía hispanoamericana y es un diplomado sumamente completo. De hecho, el único de su categoría en Venezuela, porque aparte hay muchos invitados internacionales en el diplomado, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? Es una experiencia sumamente interesante que te cambia, que te cambia y te enseña muchísimo. Claro, ¿no? Y eso que tú dices, pues que fíjate que mucha gente piensa que la gente nace poeta, la poesía tiene técnicas, aunque sea verso libre. Claro, y hay que estudiar muchísimo y preparar. Hay que estudiar muchísimo, quizás para la disciplina literaria para la que más tienes que estudiar es para la poesía, aparte de tener una sensibilidad especial. Y cuéntame de este libro premiado, ¿de qué va? Porque no lo he leído. En este caso, es un poema premiado. Ellos hacen una convocatoria de un poema. Y este año, por ejemplo... Ah, no un libro, sino que es un poema. Ok, ok. Sí, es un solo poema y con eso ellos hacen una antología. Cierto. El libro es de todos los finalistas más el ganador. ¿Y de qué va tu poema? Mi poema se titula En los dominios del alba y es un poema que reflexiona en torno a la imagen del río seco y la particularidad que tiene un río seco. Ya en años anteriores había trabajado con la imagen del río también. Había hablado en la sexta edición de un río crecido y luego en la séptima edición de una garza que sobrevuela un río contaminado. Entonces siempre procuraba abordar desde una inquietud ecológica las distintas formas del río. Ah, pensé que tenías como una inquietud más bien filosófica por Heráclito que decía que nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río dos veces. Hay un poco de todo. Hay un poco de todo porque el poema, aunque parte de una inquietud ecológica, tiene otras posibilidades. No solamente es decir, este es un texto ecocrítico, por decirlo de alguna manera, sino que es un texto que da a partir del comentario sobre la naturaleza, da la puerta a otro tipo de reflexiones. Yo digo que la vida es un río, ¿no? Entonces es eso. Es un fluido, es un devenir, eso mismo de Heráclito, por eso te lo pregunto, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, ¿y conociste al poeta Cadenas? Sí, compartimos el día de la premiación. Le di el texto en papel porque ese día recitamos los poemas. Hay que ver. Sin embargo, Cadenas, cuando los saludé, me preguntó por el texto y por suerte lo cargaba en papel, se lo di, lo leyó, me felicitó por el texto. Eso fue súper lindo. Claro. Él es muy genuino y muy espontáneo. Qué honor, sí, claro. Y bueno, para mí, que Cadenas le diera el visto bueno, por decirlo de alguna manera, es muy genial, es muy, muy genial. Eso es una gran bendición, eso olvídate, eso ya está de aquí en adelante, bueno, el infinito. ¿Estás escribiendo ahora un libro de poesía? ¿Cuál es el plan a futuro? Bueno, este año sale un libro titulado Yagrumo, con ediciones Palíndromos. Ellos son una editorial independiente y su director, Jorge Morales Corona, es también un poeta joven venezolano. Buenísimo. Y voy a estar publicando ese libro este año. El año pasado publiqué dos plaquets, que son ediciones más cortas y acompañadas de ilustraciones. Y bueno, este sería, si se cuentan las plaquets, mi tercer libro. Pero si no contamos las plaquets, sería mi primer libro. Bueno, pues estaremos pendientes, así que me avisa cuando lo publique. Felipe, gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Despedimos a Felipe Seiza, ganador del premio de Poesía Joven, Rafael Cadenas. Vamos a oír música. Ya venimos.